En relación a este tema, decirles que tenemos una evaluación previa abierta, desde que tenemos conocimiento, el evento en donde la joven no aparecía, se mantiraron, tenemos una unidad especializada para personas desaparecidas, se activó el protocolo, hoy que ya apareció, primero tenemos el tema de la investigación, los indicios que se están recabando ahorita en la subprocuraduría de Uruguay, seguramente nos van a permitir dar buenos resultados, no les puedo adelantar los resultados que hasta el momento tenemos en las líneas de investigación que están abiertas y que se están investigando, pero sí decirlo, que todo parece indicar que es un hecho entre particulares, no es un tema en donde hubiese intervenido un grupo de delincuencia organizada, todo parece indicar que existe un vínculo de conocimiento entre y bueno, ya que tengamos más elementos, seguramente les estaremos dando a conocer los resultados de la investigación.